que nosotros tenemos que enfrentar. O sea, el dinero como que ha corrompido un poco la religión. Bueno, el dinero si te pones a verlo corrompe todo, corrompe las familias, corrompe las amistades. Es peor enemigo del hombre. Entonces cuando estamos hablando de algo espiritual, es necesario acercarse o conocer a esta persona que tú estás adoptando, que va a guiar tu destino o te va a dar una orientación en algún momento en tu destino. O sea, que no te conviertas en un cliente, porque todavía esta religión sigue de puerta adentro. Quiere decir, todo practicante, cuando tranca la puerta de su casa, obra sin nadie que lo fiscalice. ¿Me entiendes? Porque obviamente el religioso no trabaja solo. Pero es delicado ese tema. Porque es frágil. Porque imagínate una relación de padrino y ahijado y nos veamos involucrados en el dinero. Ojo, porque hay tres cosas en la vida que hay que respetar a cualquier ser humano. Su dinero, su familia y que cuando tú no estés presente no hablen de ti. Entonces por eso es importante para no verte involucrado en una estafa. Primero, conocer a esa persona, quién es. Pero fíjate, hay un otro ifaco for me. Sí. Ahí nace la pertenencia de que se va a dar algo que van a querer que a mí mismo dijo Dios. Dice que lo tiene, lo tiene lo maldito. Pero no solo la religión. En todo. En todo. En la salud. En todo. En la política más. En la política es lo más fuerte que hay. Mira ahora, tú sabes lo que es un cardenal de la iglesia católica condenado a cinco años por un problema de dinero. Cardenal. Se nos dice a última hora. Y ahora le pregunto algo. Estamos en una época, una generación ya un poco más abierta. ¿Gay en la religión yoruba, babalao, pudiera existir o existe? Bueno, de poder existir, puede existir todo. Porque siempre he oído, no, un babalao no puede ser gay, por ejemplo. Hay limitaciones. Quiere decir, dentro de esta cultura, de esta filosofía, te voy a explicar. Porque a una persona igual. No, pero es un tema bien delicado. Quiere decir, nosotros dentro de la práctica no discriminamos a nadie por preferencia sexual. Claro. Ahora, dentro de la estructura religiosa existen limitaciones. Quiere decir, no es un modo de discriminar. Es limitaciones. Ahora, ¿qué? Si ahí hay incorporado que no puede ser sacerdote de Ifáez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en nuestras escrituras, ¿me entiendes? Biológicamente, está el hombre y la mujer en un proceso de procreación. Quiere decir, dentro de nuestra cultura y nuestra... Pero aunque ella es un hombre y una mujer, lo que tiene una preferencia y una forma de pensar diferente, pero físicamente... Es lo que te digo, es muy flexible, ¿por qué? Porque Ifáez no nos describe. Quiere decir, yo tengo, yo tengo personalmente ahijados míos que son devotos de su mismo sexo. Son nunca en la vida, ningún ahijado mío. Yo le he hablado ni del tema. Jamás en la vida. Yo dirigí y participé en el Grupo Nacional de Educación Sexual en Cuba. Y siempre se ha sido un problema por el conflictivo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Es que, desde el punto de vista ancestral, filosófico... Social también. El sexo siempre ha sido reproductivo. Ya, lo que la gente no acaba de entender es que se ha separado sexo, amor y reproducción. Y se puede tener sexo sin reproducción y sin amor. Y se puede tener amor sin reproducción y sexo. Pero, desde el tiempo ancestral, se supone que la pareja, unión, era sexual, era con fines reproductivos. Claro. Ya eso ha ido cambiando. Al principio, nosotros tuvimos muchas dificultades para abordar el tema de la homosexualidad. Y ahora vamos a meter a discutir esto, pero como siquiera lo debemos decir, que esas épocas han cambiado. Claro. Que ya el objetivo de una relación entre una pareja no es solo reproducción. No, no, ya yo estoy preocupado, como dice Hong Kong, antes era prohibido, después era legal y ahorita obligatorio. Sí, como viene todo. Usted dice, no, no, tú tienes que ser después donde vengas. Cuando uno empezó, los que se recuerdan lo saben, empezaron en el Grupo Nacional de Educación Sexual. Hablar de homosexualidad y decir que nos tintaban nosotros homosexuales. Usted lo defiende porque sos homosexual. Claro. Porque si te paras en una vía pública, en cualquier lugar público, a decir que la expresión sexual homosexual, lo describió 15, desde el año, desde la época de la Conecta, que es revisar el Reforma 15. El 15% de todas las expresiones puede ser una expresión homosexual sin que la persona debe ser heterosexual. Pero hay que revisar esa literatura. Y ahí existe una realidad concreta que no se puede soslayar. Ya el Papa se apareció hace una semana a decir que se puede bendecir. Porque, qué sé yo, el grave problema es la reproducción. Esto es todo lo que mata. Pero puede ser gay y tiene relaciones también con una mujer y reproducirse. Sí, pero sí, 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 eso no importa. Pero mire, realmente quiero dejar un dato bien claro aquí porque estas cosas quedan grabadas y es importante esto. Siempre, siempre en la historia de Cuba, como cubano te puedo hablar, la regla de Ocha, el espiritismo, y Fa, el palo mayombe, nunca discriminó cuando otros credos, para no citar, los perseguí y los discriminaban. Eso quiere decir, nosotros de alguna manera nunca hemos mirado a una persona por su preferencia sexual, ni raza, ni color. Ahora, existen limitaciones, como no existe en todo en la vida. Todo tiene unas reglas. Nosotros estamos aquí para ayudar y cambiar las reglas. Y cuando estamos hablando de espiritualidad, no hay una diferencia, ni nunca va a existir una diferencia. Mira lo que viene a memoria. Yo fui un consejero en South Florida Resistion Center y en la iglesia, en el Riente Center, dos prisiones. A mí me da pena cuando entraba por la iglesia, que era un pasillo largo, y por un boi, por un boi a diez personas, va a hablar de preso. Presos. Y entonces, ¿qué estamos discutiendo? Claro. Si los hay presos. Y hay bastante en la cárcel. A ver, no tenemos mucho tiempo. Nos queda poquito tiempo. Escucha esto. ¿Qué crees que venga este año nuevo en la Decla del Año, en la religión de Yoruba? ¿Qué pudiera? No te olvides que esto es un cálculo de probabilidades. Sí, claro, claro, claro. Es como el parte metrológico que estamos hablando. Hay que jalar. No se puede decir nada hasta que no se jale.